Nos contó que todos los estudiantes empezaron a correr y que tenían que irse de los edificios y que debemos de cerrar todas las puertas. Nos cerramos todas las puertas, todas las ventanas y apagamos todas las luces y nos sentamos en el suelo. Y también nos dijeron que apaguemos el río de los teléfonos, que no vibre y que no suene tampoco, porque si acaso que se estaban afuera, que ellos no sepan que ahí estamos. Teníamos que estar calladitos. Al principio solo vieron una persona, pero al final dijeron que eran cuatro, pero al final solo eran dos. Y bueno, ahora ya sabemos toda la información, que solo eran dos estudiantes y que cometieron, se suicidaron. Bueno, yo pensé en mi amigo, que se llama Andrew, y le mandé un mensaje y él estaba ahí cuando mandaron el mensaje que le dijeron, oye, que ya tienen que empezar a correr y evacuar. Sí, él escuchó los disparos y él dijo que él le escuchó, él sí escuchó ruido, que ellos estaban gritando, la gente estaba corriendo. Y él dijo que había mucha gente como directores del edificio que le estaban diciendo a todas las personas como empiecen a correr y correr y no paren.